No es para menos porque son casi mil kilos de peso de una preciosa talla realizada en su día en el sevilleno barrio de Triana y a la cual la gente, los mareleños y los foráneos, adoran. Las cámaras de fotos no paran de flasear a esta preciosa talla y los sanderos, con paso firme, pero lento a su vez, avanzan hacia el final de la calle del nuncio. ¡Vamos de frente! ¡José! ¡Llega por igual! ¡Vamos de frente! ¡Hay un favorito! ¡No mece! ¡No mece! Las están viendo a las dos en pantalla. Nos vamos a volver al paso de María de la Esperanza Macarena. Paso espectacular, sin duda, también. Y está dando la vuelta, está dando la vuelta porque con la cantidad de gente que hay, al bajar, en vez de bajar y girar, da la vuelta para que la vea todo el mundo que está esperando a la salida. Que lo puedan ver desde el otro perfil, ¿no? Desde la tina hasta la Plaza Mayor. Estamos viéndose pasito a pasito, ¿no? Para poder girar y que pueda contemplarla todo el público que se ha acercado hasta... que se ha salido a la calle para verla. Es un poco la diferencia de movimiento entre Anderos y Costalera. Y de hecho, si se ven los dos pasos a la vez, se nota la diferencia. Paco, nos vamos a publicidad. Unos minutos. Baila, baila, baila la Macarena a su paso por esta calle. Y a mí me gustaría contarles, tenemos a... con nosotros... ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras que hace esta parada, yo les hablaba al principio de procesión. Pero aquí, para ser más exactos, tendríamos que hablar de... estación de penitencia. ¿Y qué es la estación de penitencia? O sea, no es una procesión en sí, sino una estación de penitencia. Sí, efectivamente. Las hermandades de penitencia tenemos, por obligación, según marca nuestra regla, es hacer una estación de penitencia una vez al año. ¿Y qué es? Visitar un templo donde se haya el día jueves santo el monumento al Santísimo y rendir pleitesía a ese Santísimo que está allí. ¿Ahora mismo qué está haciendo la Virgen? El paso. Ahora mismo el paso lo acaban de arriar, como dicen los costaleros en su argot, después de una revirá que ha sido la entrada desde la calle Toledo a esta calle de la colegiata. Toda esa significación de Sevilla y que ya está allí revirá. Y a mí me gustaría presentarles también a alguien muy especial que ha llegado desde Sevilla. Angelita, buenas tardes, muchas gracias. Ella, ¿de dónde viene usted? De Sevilla. De Sevilla, para esto, nada más. Para esto. Me han dicho, no sé si será seguro que no es incierto, que es usted de las mejores saeteras de Sevilla. Bueno, procuro serlo. ¿Y ha venido aquí a cantar? A cantarle a mi Virgen de la Esperanza y al Señor de Gran Poder. ¿Cuándo la va a cantar usted? Ya le he cantado antes de salir, ahora cantaremos la nunciatura, luego en el convento de la Carbonera y luego cuando entre. Suerte. Muchas gracias. La Virgen también es madrina de los costaleros de la hermandad. Soy madrina de las dos padrillas de costalero. Con suerte. La canta a la Macarena y se va para Sevilla. Me voy en el Avedo por la mañana, pasa ahí en Sevilla mañana por la tarde. Muchas gracias. Nada, a ustedes. Gracias, Javier. Estamos viendo, lo están viendo en la parte derecha de su pantalla. A Jesús el Pobre, que está a punto de enfilar, Inés. La calle más estrecha, la calle del Cordón. Marta, ¿escuchas los aplausos? Porque no es para menos. Ahora sí que sí, estamos en uno de los momentos más emocionantes. Se ha hecho el silencio. Y están cogiendo la calle Gonde de Rivas. Un momento complicado y de órdenes. ¡Vámonos, chama! ¡Vámonos, chama! ¡Un poquito más, chama! ¡Van, ahí! Muy bien, vamos, eh. Muy bien, muy bien, vamos, muy bien. Esas órdenes, ¿cómo lo están pasando ellos? Ellos muy bien, ellos van contentísimos y con ilusión. ¿Con ilusión hasta...? Con ilusión y con el corazón, sí, sí. ¿Cuántos queda? ¿Cuánto queda? Hay mucho más recorrido, hasta las 2 de la mañana queda mucho recorrido todavía. Ellos lo van llevando bien. Van llevando muy bien y van disfrutando. ¡Ánimo! ¡Chama! ¡Chama! ¡Vano! ¿Qué es lo más complicado de la revirá, como vosotros llamáis? En los costeros. A la hora de girar, los costeros son los que más van sufriendo. Entonces tienen que ir haciendo la revirá y eso es lo más complicado que tienen. Rafa y Chema, por lo que tú le llamabas, ¿no? Son los dos pateros delanteros. Los dos pateros son los que son, Rafa y Chema. Pues esa revirá a la que hemos asistido en directo y ya estamos en esta calle, ya le habéis oído. Hasta las 2 de la mañana tienen que seguir estos costaleros, que si vemos ahí los pasos y los pies como van poquito a poquito portando esta talla y portando a la macarena. Pues les animamos, claro que sí, a que acudan si pueden haber en directo estas procesiones, como veis, impresionante, merece la pena. Gracias Paco por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Mañana volvemos aquí. Gracias también al equipo de realización que estarás conmigo, que están haciendo un trabajo impresionante. Les recordamos que mañana, y me dicen, y producción, sin duda, producción también, y al equipo de reporteros de Madrid, directo todos, que hacen un gran esfuerzo. De la colegiata y justo a mi izquierda pasa el paso bajo palio de María Santísima de la Esperanza, la macarena, que en este momento ya enfila esta calle de la colegiata en medio de los aplausos fervorosos de miles de devotos que se dan cita aquí desde primeras horas de la tarde para precisamente disfrutar de ella. De la que es, sin duda, una de las imágenes más esperadas del jueves santo aquí en Madrid. Esa réplica exacta de la macarena sevillana que lleva procesionando por Madrid, nada menos que 62 años, desde 1948. La Virgen procesiona bajo palio y los costaleros, esos 35 costaleros, no paran de mecerla. La mecen al ritmo de la música, de la música de una banda que viene precisamente, no de Madrid, sino de Sevilla. Es la banda de Herrera, 90 músicos que acompañan a la señora por todo Madrid en este discurrir de esta procesión, de este desfile profesional que comenzaba a las 7 de la tarde en la colegiata de San Isidro. A las 7 de la tarde salía el Jesús del Gran Poder y tras él, su madre, la Virgen de la Macarena. Ese rostro de esa talla de Antonio Eslava Rubio, que la talló a la imagen, como decíamos, de la Macarena sevillana y que tiene una curiosidad en su rostro. El rostro de la Macarena lo surcan cinco lágrimas y precisamente esas cinco lágrimas son las que la distinguen a la Macarena del resto de dolorosas que procesionan en Madrid.